Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve mangestas 5 online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación Aquí estoy completamente solo y lo que vamos a hacer aquí Lo que voy a hacer aquí Es un concurso nuevo De cuentas chetadas El concurso consiste En que yo haré Enseñaré 10 sitios del mapa En los que haré desaparecer Algún objeto No valen personas ni coches por supuesto Una farola, una sombrilla Cualquier cosa esta la haré desaparecer Sin que vosotros veáis que la hago desaparecer Por supuesto Y vosotros tenéis que intentar adivinar que objeto es el que he hecho desaparecer A los 5 primeros Que me acierten Todos los sitios correctamente Les regalaré una cuenta Super chetada de Play 3 De GTA 5 de Play 3 ¿Vale? Solamente admito una respuesta O sea, son 10 sitios Pues un solo intento de los 10 sitios por cada suscriptor Si alguien se equivoca Pues ya no puede seguir participando Porque no puede decir Vale, falta una farola No, error No, falta un coche No, error No, falta un árbol No, error Y no puede estar todo el tiempo intentándolo hasta que acierte Solamente un intento por suscriptor ¿Vale? Este concurso solamente admito la respuesta por Facebook ¿Vale? Solamente por Facebook Para tener todas las respuestas recogidas Y no tener que ir red social por red social buscando todas vuestras respuestas Este es el formato de las respuestas Tenéis que responder de esta manera O sea, poner 1 respuesta tal, 2 respuesta tal, 3 respuesta tal No copiar esta respuesta Que estas respuestas no son válidas Que en el concurso anterior Ya uno me respondió lo mismo que yo puse aquí en el ejemplo Y esto solamente es un ejemplo para que sepáis como tenéis que responder Chavales, voy a poneros un ejemplo Aquí, en vivo Supongamos que estoy aquí, en este sitio de aquí, ¿no? Entonces yo haré esto Eliminaré, por ejemplo, esta sombrilla como veis ahí ¿Vale? Ya solamente hay 3, antes había 4 Yo daré una vuelta y diré Vale, chavales, tenéis que adivinar que objeto falta aquí Yo daré vueltas así con la cámara Para que veáis O sea, faltará un objeto de todo lo que se ve en el alrededor No tiene por qué ser justo lo que hay aquí cerca Es simplemente un ejemplo Y así, con 10 sitios distintos del mapa Y vosotros, ya sabéis, chavales En Facebook tenéis que mandarme mensajes privados Respondiendo a las 10 preguntas con los objetos que faltan A los 5 primeros A los 5 primeros que acierten todos los objetos que faltan en el mapa Y que ellos desaparecen, por supuesto Pues les regalaré a cada uno de ellos Una cuenta setada, ¿vale? Que chavales, vamos a empezar con el concurso Bueno, chavales, pues ya estamos en el primer sitio Echad un vistazo aquí alrededor He hecho desaparecer un objeto, ¿vale? Tenéis que ir vosotros al mismo sitio del mapa Y comprobar qué objeto es el que falta, ¿vale? Así que echad un vistazo bueno aquí Yo os lo enseñaré seguro No está detrás de una pared ni nada No soy tan cabrón Y yo ya, aquí ya se ha visto Ya se ha visto qué objeto es el que falta, ¿vale? Así que chavales, este es el primer sitio De todas formas voy a dar una vueltecita Me voy a acercar a los sitios Así, por aquí más o menos A una vuelta por aquí Aquí por la parte de la feria En la feria hay muchos objetos que se pueden hacer desaparecer Está muy guapo A este también lo voy a hacer desaparecer yo Bueno, chavales, pues este es el primer sitio Así que chavales Ya no sé más de esta parte Vamos a pasar al segundo sitio Donde haré desaparecer un objeto Bueno, chavales Pues ya estamos aquí en el segundo sitio Y va así, segundo sitio hacker Como siempre digo, se ve a esas cosas Como vehículo ¿Vale? Estamos aquí en la parte del puerto Aquí he hecho desaparecer un objeto Tienes que estar atentos al objeto que he hecho desaparecer ¿Vale? Y ponérmelo en la respuesta Vamos a dar una vueltecita por aquí Para que podáis echar un vistazo Puede ser un objeto pequeño Un objeto grande O sea Es un objeto que aparecerá a todo el mundo por igual Ya digo que no es como un vehículo eso Que no voy a hacer desaparecer un vehículo Pero sí un objeto que todo el mundo va a ver ¿Vale? No es muy difícil ¿Vale? El concurso la verdad es que es fácil Ya digo que son los cinco primeros que acierten Las respuestas Si el sexto que responda bien a todas las respuestas Me manda las respuestas así No, 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 no gana nada Porque solamente tengo cinco cuentas ¿Vale? Solo tengo cinco cuentas Bueno, tengo más cuentas Pero lo haré en más concursos No voy a regalar todas en el primer concurso Bueno, chavales Pues por aquí he dado la vuelta ya Más o menos por aquí Porque... ¿Dónde vas? Desgraciado Venga, ya Vale Pues ya aquí he enseñado el objeto que falta ¿Vale? Ya se ha visto que faltaba ese objeto ¿Vale? Así que chavales Ya con esto vamos a pasar Al tercer vehículo Que no Al tercer sitio Que le falte un objeto Bueno, chavales Una cosa se me ha olvidado decir Es que las respuestas correctas Las diré En un próximo vídeo ¿Vale? Me enseñaré Cómo hago desaparecer el objeto Que faltaba Para que comprobéis Que en realidad He hecho desaparecer ese objeto Bueno, chavales Pues ya estamos aquí En el tercer objeto El tercer objeto perdido Tenéis que buscarlo bien Porque no es muy visible Es un poco complicado Pero queréis ponerlo complicado Porque si no Todo el mundo acertaría Y las respuestas correctas Las preguntas Y todo el mundo diríais Que queréis una cuenta Chetada Cuando ya digo Digo que son los cinco primeros ¿Vale? Que chavales Echad un vistazo bien Aquí al local He hecho desaparecer un objeto De aquí Así que Echad bien un vistazo Mirad bien Este es el El garaje de Viker ¿Vale? Que está arriba De todo el mapa Este es el Garaje de aquí Arriba de todo el mapa ¿Vale? Tenéis que entrar dentro Y mirad bien Todos los objetos Porque Hay uno que ha desaparecido ¿Vale? Tenéis que Buscar Bueno, que buscar Que saber Que objeto es El que ha desaparecido Este es el tercero Y ya nos quedan Solamente siete más Echad un buen vistazo ¿Vale? Porque Te digo que Las respuestas correctas Las mandaré Las mandaré Las haré En un próximo Vídeo ¿Vale? Mirad bien por aquí Ya no enseño más Ya se ha visto Perfectamente el objeto Así que chavales Con esto Vamos a pasar Al cuarto sitio Donde falta un objeto Bueno chavales Pues ya estamos En la cuarta ubicación Ese Se está por aquí Más o menos ¿Vale? Por ahí Esta casa Es la que hay un montón De objetos Que se desaparecen Y yo he hecho Al desaparecer Uno Uno Voy a dar Una vueltecita Por el Por la zona Para que os fijéis Bien ¿Vale? En los objetos Que tenéis que comparar Con los de vuestra sesión ¿Vale? Yo solamente Así Ya digo que no son Personas Ni vehículos Son cosas que Que es Bueno Que hago desaparecer Solamente un objeto Como fueran farolas O árboles O cosas así Tenéis que Fijaros bien ¿Vale? Yo tengo una vueltecita Por aquí Te digo que las respuestas Las enseñaré En el siguiente vídeo A lo mejor falta Un banco Un cuadro Un árbol Lo que sea Cualquier cosa ¿Vale? Algo del techo Cualquier cosa Que yo enseñe aquí En esta secuencia ¿Vale? Vamos a una vueltecita más Por aquí Para poder enseñar El sitio Donde Yo doy una vuelta completa Y no tiene por qué estar ahí A lo mejor está ahí A lo lejos Bueno chavales El objeto Que falta Ya lo he enseñado Bueno ya he enseñado El sitio Donde debería estar el objeto Pues el objeto No lo he enseñado Porque no está Claro Y chavales Con esto Vamos a pasar Al quinto Joder tío Me persigue todo el mundo Al quinto lugar Chavales Nos vemos ahora Bueno chavales Pues ya estamos En este quinto Lugar Siempre hago una pausa Porque se me sale Lo del quinto vehículo hacker Este quinto lugar Es la fábrica Esta de coca Que está en esta parte Del mapa Ahí está Tenéis que colaros Por la ventana Como ya sabéis El truco Que es colocando Un vehículo Con techo alto Rompéis esta ventana Y os coláis por aquí ¿Vale? Ahí al lado del contenedor verde Que chavales Este esto está petado De objetos Puedo hacer desaparecer Cualquier cosa Tenéis que fijaros bien En cada uno de ellos En todos Los chiquititos Los grandes En todos ¿Vale? Porque ha desaparecido Uno Así que chavales Por aquí vamos a echar un vistazo Ya echamos un vistazo Por ahí atrás El objeto Ya digo que tenéis que compararlo Con la sesión vuestra Vamos a entrar por aquí Que es la misma habitación Para que veáis bien Lo voy a enseñar durante un instante Cada sitio Para que no sea Tampoco tan fácil Aquí también hay una escalera Que no me acordaba Bajamos por aquí Y aquí veis Todos los objetos que hay Están las puertas Se pueden Todos los objetos que hay Que hay He hecho desaparecer Uno ¿Vale? Uno De toda esta casa Entera ¿Vale? Vamos a subir de nuevo Y por aquí Tenemos de nuevo Las habitaciones de antes Así que chavales Echad un vistazo bien Porque puede faltar Una botella Una silla Una lámpara Una hoja de papel Una bolsa Un paquete O una tele O lo que sea Que chavales El objeto ya lo he enseñado Bueno ya he enseñado El hueco Donde debería estar El objeto Y ya con esto Vamos a pasar Al sexto lugar Donde falta Un objeto Bueno chavales Pues ya estamos en el sexto Siempre me sale vehículo hacker Me cago en la leche Chavales ya estamos En el sexto lugar Donde falta un objeto Está ubicado Por aquí Más o menos Más o menos Está ubicado justo aquí En el mapa ¿Vale? Ahí tenéis que ir Y mirar bien En todos los árboles Todos los objetos Que hay alrededor Parece que aquí no hay nada Pero en realidad Hay muchos objetos Que eliminar ¿Vale? Vamos a echar una carrerita Por aquí Para que miréis bien Y comparéis Los objetos Que pueden faltar ¿Vale? Ya digo que las respuestas Correctas irán En un siguiente vídeo Para que comprobéis Que de verdad El objeto Estaba en donde yo He enseñado Para que no digáis Que he hecho trampa O que le he dado la cuenta A quien me ha dado la gana Recordad que no valen Personas Ni vehículos ¿Vale? Solamente objetos Que aparecerá A todo el mundo Que os aparecerá A todos los participantes Así que chavales Yo creo que con esto Vamos a pasar ya Al séptimo lugar Ya que Ya he mostrado El lugar Donde hay un huequecito Y falta un objeto ahí Bueno A lo mejor no es un hueco Porque es una farola O algo así Y no se vería el hueco Chavales Vamos a pasar A Creo que es el séptimo Séptimo lugar Muchos chavales Pues ya estamos aquí En el séptimo lugar Séptimo lugar Donde falta un objeto Aquí está Petado de cosas Como a mi me gusta Así que echad Un buen vistazo Comparad Con la realidad Vuestra Porque aquí Falta algo Y hay que saber Que es ¿Vale? Esta ubicación Está justo aquí En el mapa Justo aquí En este sitio De aquí Que es donde está Lo de los seguidores De los hornis Y por aquí Falta algo Y no se sabe Que es Así que chavales Tenéis que echar Un buen vistazo Ya he enseñado La ubicación Justa Donde está El hueco ¿Vale? Falta algo ahí Ya se ha visto aquí Solo tenéis que estar Bien Mirar bien Meter en una sesión Privada Por ejemplo O Yo que sé O Con amigos En Pública Como queráis Y echáis un vistazo Os ayudáis mutuamente Si queréis Eso me da igual Y chavales Cuando deis las respuestas Correctas Bueno Deis las respuestas Yo no os diré Si habéis acertado Todas ¿Vale? Yo siempre te diré Gracias por participar Y las respuestas Correctas Las daré Más adelante Y me pondré Y bueno Y los ganadores Me pondré yo En contacto Con vosotros ¿Vale? Porque si yo digo Si tú has acertado Todas Ese se lo dice A un amigo Y al final Él y sus cuatro amigos Las aciertan todas Así que chavales Este es el lugar Ya he enseñado El hueco Donde está el objeto Donde debería de estar El objeto Así que con esto Vamos a pasar Al octavo lugar Donde falta un objeto Bueno chavales Pues ya estamos acabando Ese es el octavo lugar Donde falta un objeto Es el centro comercial Este que está En medio de la ciudad Está justo aquí ¿Vale? Ese que suena Creo que es el que suena Una musiquita ¿No? No, no Este no es el que suena Una musiquita Bueno, da igual El caso es que está aquí ¿Vale? Este lo conoce todo el mundo De campear De los que campeamos Mejor dicho Y bueno Vamos a dar una vuelta Por la azotea Para que veáis El Compreis Los Los objetos Que aparecen O que no aparecen En mi Mapa Comparado Con los vuestros ¿Vale? Tenéis que fijaros Ya digo bien Las vallas Los árboles Las macetas Las escaleras Todos los objetos Que hay alrededor Yo voy a dar una vuelta Por aquí Por las azoteas Para que veáis bien ¿Vale? Lo que hay por alrededor Vamos a dar una vuelta Por aquí También tenéis que mirar Los carteles Las antenas Todo Todo lo que haya Por aquí Todo Tenéis que fijaros En todo Porque puedo Hacer desaparecer Prácticamente Casi cualquier cosa ¿Vale? O sea Un buen vistazo Yo enseñaré Todo lo que hay Alrededor En todo momento Por aquí Ya os digo Que ya He enseñado El hueco Donde Falta Un objeto ¿Vale? Ya he enseñado El hueco Así que tenéis Que fijaros bien Porque el concurso Ya digo Que lo tengo que poner Un poquito difícil Porque si lo pongo fácil Lo tendría Todo el mundo acertado Y empezaréis Con eso de que yo He acertado bien ¿Por qué no me das El premio a mí? Y todo eso ¿Vale? Que chavales Con esto Vamos a pasar Al noveno lugar Bueno chavales Pues ya estamos aquí En el noveno lugar Fijaros bien Como he dicho antes En todos los objetos Que hay por aquí Porque puede ser Que haya desaparecido uno No puede ser Que es que ha desaparecido uno Puede ser una columna Una maceta Cualquier cosa Una ventana Un bote Cualquier cosa ¿Sabéis? ¿Sabéis? Bueno eso está muy mal expresado Pero me da igual Así que chavales Vamos a dar una vuelta Por aquí Fijaros muy bien Muy bien En todos los objetos Porque puedo hacer Desaparecer cualquiera ¿Vale? Cualquiera ¿Vale? Así que Por aquí está esto Por aquí está esta Otra cosa Ya digo que no tiene por qué ser justo En el lugar donde yo estoy ¿Vale? Puede ser lo que hay allí A lo lejos O lo que hay cerca Esta ubicación Está exactamente aquí En el mapa Está justo aquí ¿Vale? Tienes que ir justo ahí Y desde ahí se ve El hueco que falta En el objeto Que he hecho desaparecer Así que chavales Ya con esto Vamos a pasar Al décimo lugar ¿Qué es lo que voy a hacer En el décimo lugar? No es precisamente Hacer desaparecer algo Lo que voy a hacer Es hacer aparecer Algo más De lo que hay Tenéis que decirme ¿Qué objeto es el que sobra? ¿Vale? Esta vez es el que sobra Y no el que falta Así que chavales Vamos al décimo lugar Bueno chavales Pues ya estamos En el décimo lugar Esto va a ser Bastante complicado Ya digo que es un objeto Que sobra Y aquí puede haber Cualquier cosa ¿Vale? Este está Me hace mucha gracia Porque me ha hecho gracia Como lo he colocado Puede ser Ya digo Una farola Una tumba O puede ser Las flores O cualquier cosa ¿Vale? Está muy gracioso Tenéis que pasaros por aquí Que es el cementerio Todo el mundo lo conoce Está al lado Del campo de golf Muy cerca Al campo de golf ¿Vale? Aquí está Aquí es donde estoy yo Vamos El objeto ya digo Que se puede ver A lo lejos O de cerca ¿Vale? Tenéis que echar un vistazo Por aquí Por todo el campito este Cuidado no meteros la captura Que ya estaba a punto De meterme yo Ya he enseñado El objeto que sobra ¿Vale? Ya he enseñado El objeto que sobra Claro Aquí no podéis decir Sobra la tumba Porque ¿Tumba cuál sobra? Tenéis que decirme Cuál es exactamente La que sobra ¿Vale? No sé Que ponga por ejemplo Es una que tiene una forma Así como redonda Con unas piquitos Por aquí Lo veis ahí Como esta por ejemplo O es esta que tiene totalmente cuadrada Y al lado Y a otra cuadrada O yo que sé O es esta que está al lado De un montículo Tenéis que darme una referencia ¿Vale? De la que sobra ¿Vale? Aquí chavales Este es el décimo lugar Donde sobra Un objeto ¿Vale? Así que con esto Ya recordad chavales La respuesta solamente Por mensaje privado De Facebook En el formato Que os enseñé Y a los cinco primeros Que acierten Todas las respuestas A los diez lugares Les regalaré Una cuenta Super chetada De Playstation 3 Del GTA V Con unas ideas Super alucinantes Con todo infinito Todo desbloqueado Y como a vosotros os gusta Tenerlo todo Para que no hagáis más nada Así que chavales Ya con esto me despido De vosotros A recordad Que dentro de cuatro o cinco días Irán las respuestas correctas Al concurso Aquí también en vídeo Así que chavales Espero que hayáis divertido Muchas gracias por participar Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!